A continuación vamos a hacer el siguiente ejercicio. Mirad, en la primera división corto una cifra porque el 7 es mayor que 6. Si tengo 7 caramelos, puedo repartir 6, ¿de acuerdo? Con lo cual cortamos el 7. Ahora, la tabla del 6, que me dé 7, o sea, aproxima el resultado. 6 por 1 es 6, hasta 7, 1. A continuación bajamos la cifra siguiente, el 6, que la colocamos a la derecha del 1. Ahora, la tabla del 6, que me dé 16, va a ser a 2 porque 6 por 3 son 18. 6 por 2, 12, hasta 16 irían 4. Y por último bajamos la cifra siguiente, el otro 4. Ahora, la tabla del 6, que me dé 44, o cuyo resultado siempre es el mismo mecanismo. Se acerque 6 por 7. 6 por 7, 42, hasta 44, 2. Seguimos con la siguiente. Mirad, no puedo cortar una cifra porque el 8 es menor que el 9, con lo cual cogemos dos cifras. Ahora, la tabla del 9, que se aproxime a 85. 9 por 9. 9 por 9, 81, hasta 85 irían 4. Bajamos la cifra siguiente, el 2. La tabla del 9, que me dé 42, 9 por 4, 36. Porque 9 por 5 son 45, nos hemos pasado y no nos tenemos que pasar, ¿de acuerdo? 9 por 4, 36, hasta 42, 6. Vamos a hacer esto ahora. Si yo tengo 2, no puedo repartir 8, con lo cual corto dos cifras. La tabla del 8, que me dé 27, se aproxima el resultado. 8 por 3, 24, hasta la 27, 3. Bajamos la cifra siguiente, el 0. Ahora, 8 por 4, 32, nos hemos pasado, pues será también a 3. 8 por 3, 24, hasta 30, 6. Y terminamos.